El día 29 en horas de la tarde, aproximadamente a las 19.30 horas, se toma el conocimiento de un hecho de un robo calificado ocurrido en la zona de Rivera del Paraná, donde fue víctima el señor Coelho Rodrigo, quien denunció que una persona de sexo masculino, conocido en el barrio y conocido también por los hechos cometidos contra delitos contra la propiedad. La víctima da aviso de que esta persona había ingresado a su domicilio con un arma blanca, con un cuchillo tipo tramontina, y le sustrajo dinero en efectivo, pesos, algunos reales, que se hallaban en una riñonera y bueno, se dio la fuga. La víctima salió de su persecución, logrando reducirlo a pocos metros, y esta persona lo agrede con el arma blanca, produciendo un corte en la mano derecha y en el antebrazo derecho. Inmediatamente la comisión policial llega al lugar, la persona ya estaba reducida en inmediaciones al camping municipal, siendo identificado como Gabriel Álvarez, argentino, mayor de edad, inmediatamente se lo traslada a la dependencia policial y se pone en conocimiento del juzgado en turno, quien dispuso que se realicen las actuaciones correspondientes y que es la persona que detenía alojado en la sección C, a disposición del magistrado. Hasta el momento esta persona se haya detenida, y posteriormente, en el transcurso de esta semana, será conducido al juzgado a los efectos de que preste declaración indagatoria en la presente causa. ¿Cómo está la situación de este delincuente paraguayo que ha sido protagonista de varios hechos aquí en la ciudad? Se dice que habría sido trasladado, ¿es cierto esto? No, esta persona todavía se haya alojado en la sección CELDA acá de la Unidad Regional Quinta, bajo estricta custodia policial. Sí es trasladado constantemente al juzgado a requerimiento de su señoría cuando hay causas que tienen que notificarle o tomar la declaración o algún tipo de procedimiento que realice el juzgado, así que bueno, se lo traslada en un móvil policial con la custodia del personal del grupo de operaciones especiales que está a cargo de su custodia personal. ¡Gracias!